Andorra es un microestado situado entre España y Francia. Solo tiene 76.000 habitantes, que aparentan mucho, pero comparado con sus vecinos son muy poco. Tiene una de las capitales más altas de Europa, ya que el país está a más de 1.990 metros por encima del nivel del mar. Cosa que tenemos que equilibrar con su tamaño de 468 kilómetros cuadrados. Muy pequeño. Aún así está posicionado como el microestado más grande de Europa. ¿Y qué es un microestado, dirás? Pues un microestado es simplemente un estado más pequeño de lo normal. De igual forma sigue teniendo su representación en la Asamblea de Naciones Unidas. Ahí con todos esos países para los que Andorra ni existe. Actualmente Andorra tiene como idioma oficial el catalán. Porque no, no es un dialecto del español. Pero también se habla francés y español por sus justas fronteras. Pero, ¿de dónde salió Andorra? Andorra siempre ha sido un territorio que durante siglos su control ha ido variando entre la noveleza española y francesa. Pero dice la leyenda que un 8 de septiembre de 1278, sí, 1278, Andorra consiguió su independencia. Una independencia a partir de un coprincipado. ¿Y qué quiere decir coprincipado? Pues que Andorra tiene dos príncipes. Los cuales se aseguran de que Andorra siga adelante y de protegerla. Son los que dan la cara por Andorra delante de la comunidad internacional. Dos príncipes también quiere decir dos jefes de estado. Los cuales son el presidente de la república francesa, actualmente Emmanuel Macron, y el obispo de la Seudurgey, actualmente Monsignor Joan Henrique Vivas Sicilia. Los copríncipes no gobiernan el país. Por mucho que den la cara por él, ellos no son los encargados de gobernar ni dirigir nada. Y de hecho Andorra tiene su propio gobierno, al gobierno de Andorra, el cual nombra a su presidente cada cuatro años. Pero los andorranos no solo votan por su propio presidente, sino también votan por el presidente de la república francesa, ya que pues también les afecta. Andorra está dividida en siete parroquias. Canillo, Ordino, La Masana, Ancamp, Ascaldas, San Giulia de Ayoria y la más poblada, Andorra la Bella, y por tanto la capital del país. La moneda de Andorra es el euro, aún no estando en la Unión Europea, vaya. Andorra es un país con gran relación con la Unión Europea y con gran número de tratados con la misma. Incluso antes de la llegada del euro, Andorra funcionaba con la piseta española y el franco francés, como moneda legal. Esta es la bandera de Andorra, azul, amarillo y rojo, cosa que hace que sea idéntica a las banderas de Moldavia, Chad y Rumanía. Y este su escudo, escudo que representa el escudo de armas del obispo de la Seu d'Urgell, el escudo de armas de Cataluña, el antiguo escudo de armas del candado de Foch, y el antiguo escudo de armas del vizcondado de Bern. Todo esto junta el escudo de Andorra, sobre el lema Virtus Unita Fortior, que quiere decir, la virtud unida es más fuerte. También cabe recalcar que Andorra nunca fue rica, y tampoco es que lo sea hoy en día, pero la gran parte de los ingresos del país provienen de después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el país explotó turísticamente. También cabe recalcar que es un país sin ejército, y no es como otros países que armarían al pueblo para luchar, sino que al ser un coprincipado contaría con la ayuda de Francia o España. O sea que no vale la pena meterse con Andorra, vaya. Esta ha sido la historia de Andorra, y espero que os haya gustado. Adiós.